Aquí observamos tremendas grietas que se han aperturado en todo el recorrido de este lugar denominado Socosbamba. En estado de emergencia se encuentran unas 3.000 familias del caserío de Socosbamba en la provincia de Mariscal Lusuriaga en Ancash, debido a fallas geológicas que se registran en el lugar desde el pasado lunes. Ha comenzado a deslidar totalmente ya por los terrenos, encima a malograr las casas, y es una fichadura que comienza como un pelo, de ahí se comienza a jalar poco a poco, se abre día en día y de noche y así, no hay ni un temblor, nada, sino que es como un sismo silencioso. El fenómeno ha provocado enormes rajaduras en las paredes de los colegios, instituciones públicas y viviendas de adobe, así como profundas gritas en los terrenos de cultivo y carreteras de acceso al pueblo, el mismo que se encuentra aislado y sin los servicios básicos. Ahorita tenemos como 10 a 12 casas ya inhabitables, casas, nuevas casas. ¿Y la falla geológica sigue avanzando? Sigue avanzando en las fallas geológicas, sigue avanzando día en día, media noche, medio día y sigue avanzando. Las gritas tienen más de 80 centímetros de profundidad. Por su parte, el alcalde de la provincia de Mariscal Lusuriaga, Gonzalo Domínguez Adrián, informó que la población ha sido reubicada a una zona más segura. La falla geológica causó serios daños en los colegios del lugar, por lo que las autoridades educativas determinaron suspender las clases, ya que la mayoría de las aulas se encuentran con grietas y en muchos de los casos los pisos se han hundido. Esta aula del colegio es completamente inhabitable. Nosotros hemos determinado suspender las labores mientras se consiguen los módulos educativos, puesto que la institución educativa está totalmente colapsada y es inhabitable. Entonces no podemos exponer a nuestros niños, tampoco docentes, para que puedan estar en estas instituciones. Acá está el parante de la subedera del colegio, aquí están las rajaduras, desde la escalera. Acá está la misma institución, aquí está la virtud de la grieta, acá está la institución educativa, el mismo director. Estas son fotos del día de ayer, acá está también igual ya en la misma institución. Las carreteras de acceso también sufrieron daños, produciéndose derrumbes y agrietamiento de las vías, imposibilitando el tránsito normal de los vehículos. Esta es una de las partes de la carretera, y esto debe haber avanzado ya más. Acá igual, allá las viviendas, y así están varias viviendas, casi 80 o 90% de la población así están las casas. Ya avanzó todo lo que es sector, los 11 sectores de Socosbamba. ¿10, 15 kilómetros, algo más? Claro, de bajada, tendremos de bajada y directamente tendremos unos 20 a 30 kilómetros para abajo, 30 kilómetros, hasta el puente de Socosbamba. Entre tanto, la subgerencia de defensa civil del gobierno regional de Ancash ya se traslada a la zona, llevando ayuda para los damnificados, mientras espera que se declare en emergencia el distrito de Socosbamba por los daños ocasionados. El caserío de Socosbamba en este momento de la población está gravificado, porque hay varias casas que son inevitables y es más. La población, son dos noches que prácticamente están durmiendo en la intemperie, porque están en peligro inminente, las casas están por colapsar. ¿Usted solicitará como consejero regional la declaratoria en emergencia, frente al peligro latente que se cierre sobre esta población? Voy a comunicarme con el consejero delegado para que pueda apoyarme, para convocar una reunión ordinaria para que se aclara la situación de emergencia. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!